Un año y medio después de haber asesinado, según la policía, con arma blanca a su compañera sentimental en hechos ocurridos el 18 de febrero de 2019 en el municipio de Yondón, Antioquia, fue capturado Aristides Manuel Rocas, a quien se les indica del delito de feminicidio en grado de tentativa. Este sujeto había agredido con arma blanca a su compañera sentimental en el año 2019 en el municipio de Yondón. Será dejado a disposición de autoridad competente donde un juez de la república determinará su situación judicial. La policía del Magdalena Medio, a través de su área judicial, invita a la ciudadanía a denunciar por medio de su línea nacional 155 cualquier acto de violencia que tente contra la integridad de las mujeres. Hemos atado a la comodidad del Magdalena Medio, que se encuentra habilitada la línea 155, la línea púrpura, donde profesionales capacitados estarán 24 horas al día, 7 días a la semana, con el fin de orientar en todos los temas de violencia de género y violencia intrafamiliar. El detenido de 59 años de edad fue dejado a disposición de la Fiscalía, donde un año y medio después de ocurridos los hechos, deberá responder por los mismos.